¿Qué es el patrimonio familiar? ¿Qué es el patrimonio familiar? Es una limitación del dominio porque usted no lo puede disponer, es en una cosa singular y usted tiene definitivamente que ese patrimonio familiar no es embargable, no lo puede tener sino un respaldo para su beneficio. A más de eso tiene un alto en cuestión económico. ¿Por qué les digo un alto? Porque sólo puede accederse a un patrimonio familiar que es de 48 mil dólares y 4 mil dólares adicionales por cada uno de los hijos. Todo este trámite ustedes lo encuentran en el código civil. Es un trámite especial que lo hacen ante un juez. Entonces, este juez, ustedes presentan, por supuesto, tiene que ser inscrito el patrimonio familiar. Como se trata de un bien inmueble, entonces tiene que ser inscrito en el registro de la propiedad, del cantón donde pertenece ese bien. Así mismo tenemos nosotros que el patrimonio familiar no es lo mismo que la sociedad conyugal. El patrimonio familiar es sobre un bien que usted lo escoge, que está libre de todas sus dificultades económicas, ese bien. En cambio, en la sociedad conyugal es todos los, allí tenemos todos los bienes que se adquieren, sean estos que adquiere usted desde el inicio de su matrimonio o de una unión de hecho. Esa es, los bienes de la sociedad conyugal, la diferencia en que lo que trata el patrimonio familiar. Gracias.